Caminando bajo el abrazo fresco de la arboleda que caracteriza a la avenida Colón, se llega al Parque de las Américas. Este parque muestra una arquitectura inspirada por los antiguos mayas, y tiene varios atractivos en sus amplias instalaciones, entre los que cuenta con un teatro al aire libre, la Concha Acústica. Su estilo evoca el diseño de las mil columnas en Chichen Itzá. El Parque Centenario fue inaugurado el 18 de septiembre de 1910, con motivo de la celebración del primer centenario de la Independencia de México. En su interior se encuentra el Parque Zoológico de la ciudad. Otro interesante lugar dentro de la ciudad, en el que se concentran y se estudian las plantas nativas de la región, es el Museo Vivo de Orquídeas. Bueno, este museo viviente nace a raíz de que vamos a los municipios y vemos que hay rosa tumba y quema. Entonces, cuando están limpiando los terrenos, derriban los árboles con orquídeas y los queman. Empezamos a rescatar de esos terrenos que iban a quemar y fuimos poniendo en macetas. Posteriormente, en vez de tenerlas en macetas, dijimos, bueno, vamos a sembrarlos en su hábitat natural. Trajimos una especie que es la camellia japónica y es una planta que es buena hospedera de orquídeas. Posteriormente, trajimos helechos prehistóricos, o helechos maquiques, un helecho que está en peligro de extinción. Este museo tiene orquídeas de color, de olor, tiene texturas, tiene terrestres, tiene aéreas, tiene litróficas que viven en piedras. Acá está lleno de orquídeas y de bromelias. Tenemos 54 variedades de orquídeas y 7 de bromelias. Entonces, aquí los niños, por ejemplo, pueden venir a ver cómo es una planta en su hábitat natural, cómo vive, cómo se desarrolla, cuál es el medio que necesita una orquídea.